Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola, el copia rala por aquí, hoy que andamos en un video más, espero se la estén pasando bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un video de alguien que me comentó y se me ocurrió hacer, me preguntó, ¿no?, si yo sabía qué rollo con pollo, por si tú estás mirando este video, te voy a dar un poco de información basado en mi experiencia personal, entonces, es un video que tiene muchas, te puede servir si estás pasando por esto, te puede servir en el futuro para que si no cometas este error, yo cometí ese error, vamos a hablar el día de hoy en este video de las reposiciones de autos en Estados Unidos, si tú estás mirándome por primera vez, pues solamente, yo no soy un experto, solamente voy a hablar de mi experiencia personal, yo me dedico a manejar para UberLift, sigue mi canal, si por ahí andas en lo mismo, pero esa persona está en problemas, me hizo un par de preguntas, que sí, que sabía yo qué pasaba cuando te reposé en un auto en Estados Unidos, y ya, pues yo le di un poco de información basado en lo, el conocimiento que yo tengo y en la experiencia y en el rato y en el, los tragos amargos que pasé con una reposición que yo tuve allá por los años desde dos mil, dos, tres, por allá, muy reciente en este país, yo en este país llegué en el año dos mil, y pues dos, tres años pasan y no tienes mucha información, estás verde, estás novato, te pasa de todo, y tienes que a veces aprender a madrazos, no, nadie te enseñan, los amigos no te explican, unos no saben, unos sí saben, pero pues uno si no pregunta tampoco le, le dicen, no, entonces para no ser largo del video, porque puede ser un video muy largo, yo cumplí un auto, y después voy a hacer otro tipo de video, porque este video puede, puede ser muy corto basado en ese tema, pero también hay otras informaciones allá que, que nos llevan a cometer este error, entonces yo, siempre me gustan los carros, tenía ahí un carrito por ahí de la esposa, más o menos bueno, ya lo iba a terminar a pagar, entonces hice muchos errores, fui a comprar un carrito que yo había mirado en el, en línea, entonces llego al, al dealer, a la agencia de carros que, que le llaman, pues sorpresa, el carro ya lo habían vendido, pero pues como esos son unos expertos y son unos robachicos, pues son unos lobos con hambre, no, y les llega la carne y te van a demorar, tengan mucho cuidado, si ustedes piensan comprar un carro y no saben, no saben de eso, tengan mucho cuidado donde se meten, siempre es recomendable llevar a algún amigo o a una persona que sepa, pero que sepa, porque muchos piensan que saben y no saben nada, entonces yo llego, el carro ya lo vendieron, pero ya casi me iba a ir y pues no me dejan, no me dejan, me llamaron, me dio una tacita de café, bla, 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 resulta de que, pues me empezaron a mostrar carros señores y pues sorpresa, me engancharon, me engancharon con otro carro que yo no tenía pienso de comprar, yo no iba a comprar ese carro y resulta que cuando quise ya estaba embarcado, me mostraron un carro que pues me llamó la atención, carro muy rojo, bonito, era un Ford Focus, dos puertas, cuando yo necesitaba 1 o 4 puertas porque teníamos una bebé y compré un carro estándar que solamente iba a poder manejar, yo imagínense la tontería, la inexperiencia, mi esposa no manejaba estándar y yo estaba cambiando el carro de la esposa, pensando de que yo le iba a enseñar a manejar estándar, no es fácil manejar estándar de la noche a la mañana, entonces yo hice muchos errores, entonces resulta de que, por aquí nos vamos a estacionar para terminar el video y a ver si me cae un viaje, soy chofer de Uber League, ya lo repetí, entonces andamos a la vuelta y vuelta, dicen por ahí, resulta de que, wow, mi esposa y yo estábamos ahí en el dealer, mi esposa pues yo le preguntaba, como ves el, me embabucaron señores, estas personas te embabucan, te echan el vaho como las culebras, dicen por ahí en mi pueblo, resulta de que salgo yo del dealer o de la agencia con un carro señores, que yo no iba a comprar, yo iba a comprar otro tipo de carro más barato, en ese tiempo yo pensaba comprar un carro de 10 mil dólares y que pasa, sorpresa, salgo del carro, del dealer con un carro de 20 mil dólares en el 2003, era una barbaridad de dinero. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? Llego yo a mi casa contento con el carro nuevo, muy lindo, bonito y todo, y resulta que como a la semana me descansaron de trabajo señores, perdí mi trabajo, entonces me dicen por ahí, me paniqué, pues ¿qué hacer ahora? Pues la inexperiencia, voy al dealer a querer regresar el carro a la agencia y pues me dan el portón en la casa, me dice el carro, ya lo, ya lo, ya lo compró un banco, no tiene nada que hacer con nosotros, póngase de acuerdo con el banco, bla, 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 y el banco todavía no lo había pagado porque me faltaba una información y me estaban pidiendo un cheque para dar el depósito, entonces me hicieron un desmadre ahí. Pues ¿qué pasó? Que yo no pude dar ni el primer pago señores, yo hablé a la agencia, al banco y me dicen, pues ya ahora sí ya liquidamos el carro, ahora tienes que esperarte hasta que te llegue tu primer cobro, no podemos llevarnos el carro porque el carro ya se liquidó. Y yo ciego, no sabía ni qué era lo que venía. Pues pasaron dos meses señores y hasta los dos meses, dos meses y días, casi los tres meses, mandaron por el carro a la casa, en una grúa. Y pues chido, ¿no? Pues yo dije, pues ya les entrego el carro, pues ahí muere todo, yo perdí hasta mi carro que yo había dado a cambio, lo perdí ese carro. Yo cuando fui ya lo habían vendido, me dijeron que no me iban a ayudar porque yo fui como al tercer, cuarto día, cuando ellos podían hacer algo pero no lo iban a hacer, nunca lo van a hacer, nunca van a dejar de ir la comisión, la venta del carro, etcétera, etcétera, las agencias. Viene por el carro, se lo lleva a una grúa, pasa un mes, me contactan, me dicen, señor Rala, estamos hablando de el banco, su carro lo vamos a meter a una acción de carros, lo vamos a rematar al carro y después lo vamos a contactar para ver cuánto es su deuda. Pues, ¿qué pasa? El carro pues lo vendieron en $13,000 dólares y yo tenía una deuda de $20,000, pues automáticamente yo le quedaba a ver $7,000 dólares al banco. Pero ahí te le hacen cargos de reposición de la grúa. Me le hicieron cargos de, le llaman de estacionamiento, donde lo llevaron a estacionar, lo tenían hasta que llegó el día de la acción y cada día me estaban cobrando una feria, una plata. Después de ahí, gastos de abogado, porque todo lo tienen que hacer legalmente, gastos de corte, porque tienen que pasar todo papeleo supuestamente a la corte. Para no serla tan larga, yo tenía una deuda después que se llevaron el carro de $13,000 dólares, señores. $13,000 dólares. El carro lo vendieron por $13,000, nuevecito lo vendieron por $13,000. Quedaron $7,000 de la deuda y como otros $6,000 dólares de cargos, de abogados, de todo lo que les conté. $13,000 dólares y algo. Ahora, pues, me buscaron, me contactaron para que yo les pagara $13,000 dólares y que les hiciera pagos. Si no me iban a demandar, da, 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 da. Pues yo nada más me espanté, yo les colgué el teléfono, les di un pago o dos. Después me puse que por qué lo voy a estar pagando si ya el carro no lo tengo. No lo manejé. Pero, pues, uno no sabe, ¿no? Que legalmente ellos te tienen, te tienen del cuello. Se, les hice dos pagos y después me les tiré a la fuga. Ya no les contesté, cambié el número de teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vienen los problemas legales. Por si tú estás pasando por lo mismo, esto es lo que te puede llegar a pasar. O sea, ¿qué pasa? Como ellos tienen la información de tu seguro social, de tu trabajo, de tu teléfono, de tu casa. Tienen tu firma, tienen el contrato de compra. Entonces, tú les das todo, todo legalmente. Ellos pueden hacer lo que quieran contigo. Pues, como a los seis meses, señores. ¿Qué pasa? Que me empiezan a quitar dinero del cheque. Me quitaron 50% de un cheque. Entonces, ¿por qué? Porque el juez les da el gane. A mí me dieron una cita de corte para presentarme a pelearles. Nunca fui. Pues, el abogado, el juez y los abogados, directamente, si tú no te presentas a corte a pelear, el juez les da el gane a ellos totalmente. Entonces, me dijeron que yo tenía que pagar la deuda lo más rápido que podía. Me estaban quitando como 300 a 600 dólares, no recuerdo, de un cheque. ¿Por qué? Porque ellos le mandan, por orden del juez, investigan dónde trabaja, porque tienen tu información de tu seguro social. Y ellos pueden quitar inmediatamente, le dicen al empleador, le mandan una carta al empleador. El compa Rala nos debe este dinero por orden de la corte. Nosotros vamos a tomarle la mitad del cheque. Tienes que mandar la mitad del cheque. Si el compa Rala gana 700, usted le va a quitar 350 y nos lo va a depositar a esta cuenta. Pues sí, a mí me dijo mi patrón, ¿sabes qué? Llegó una orden de la corte que tengo que mandarles la mitad de tu cheque y pues lo voy a hacer porque esto es legal. Entonces, me quitaron como dos, tres cheques, señores, por ahí más o menos. Yo estaba trabajando casi por mitad. Hasta que me tocó agarrar un abogado. Me fui a la banca rota. Me tocó hacer una banca rota, declararme en la banca rota y ese fue otro rollo. En ese tiempo pagué 1,500 para mí y 1,500 para mi esposa. Nos costó 3,000 dólares la banca rota y nos limpiaron la cuenta. Le pude comprobar yo al juez, por medio de mi abogado, que le hicimos un caso que yo no tenía el dinero suficiente como para pagarles a ellos el carro. Entonces, el juez determinó que sí, que yo era una persona de bajos recursos. Me dio el gane, le pagué al abogado y me limpiaron la deuda. Me limpiaron como 9,000 dólares más o menos. No como 10,000 dólares o algo así, ya no recuerdo. Y pues al abogado, el chiste es que yo de vez de pagar 13,000 dólares, yo terminé pagando como unos 3, 4 pagos por ahí. Y lo del abogado, pagué como 4,000, 5,000 dólares por todo, pero me limpié la deuda. El crédito se me fue a la basura. 7, 6 años te dura eso en tu crédito, esa mancha. Entonces, tengan mucho cuidado. Si ustedes están pasando por eso, investiguen mucho, hagan sus números antes de comprar un carro equivocado, un carro que ustedes no pueden pagar. Porque muchas personas en este país piensan que, oh, pues ya no puedo pagar el pago al carro, lo voy a regresar y ahí mueren. No, señores. Ellos van a vender el carro a la mitad o tres cuartas, o una cuarta parte de lo que... A ellos no les importa porque ellos, los bancos nunca pierden. Ellos tienen muy buenos abogados y ellos van a pelearle a quien sea por su dinero. Los dejo hasta aquí. Espero y este video te sirva de algo. Piensen muy bien antes de regresar un carro al... Muchas personas también piensan que, como yo lo compré en esta agencia, en este dealer, yo lo voy a regresar ahí. No, señores. Cuando ustedes hacen una compra de un dealer o en una agencia, la agencia tarda cinco días, ocho días hábiles y ellos venden el préstamo, se lo venden a un banco. Porque los dealers no son bancos. Los dealers nada más venden carros. Entonces, muchas personas no entienden esa parte. Piensan que aquí lo compré, aquí lo regreso. Ya cuando el banco les liquida el carro al dealer o a la agencia, ya tú tienes la deuda con el banco. No tiene nada que ver el dealer. El dealer se le pagó así. Y también muchos piensan que, pues, si lo regreso, ahí muere. No, 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 no. Si tú lo regresas, siempre vas a perderla en la mitad. Mínimo la mitad. Es más, a veces debes dos mil, tres mil dólares y regresas el carro. Pero van a hacer lo mismo. Por eso dos mil, tres mil dólares lo van a meter a la opción. Les van a pedir mil dólares. Les van a hacer cargos de abogado. Les van a hacer cargos de corte y todo. Y vas a, en vez de terminar a pagarlo los tres mil, cuatro mil dólares, que a veces lo puede conseguir o tú venderlo por fuera con un amigo, un familiar. O métanlo en línea y hagan un acuerdo. Es más fácil ahí, liquiden el carro y sálganse de ese compromiso. Los dejo hasta aquí. Espero. Y si te gustó este video por ahí, comparte, dale un like y ojalá no se metan en problemas como yo me lo metí por la reposición en el carro. El compás raro. Les desearon para el mundo. Dios me lo bendiga.